Sí, conoce a nuestro amigo Romaini Wheeler. No, no, pero estaba escuchándonos platicar desde hace mucho tiempo y que realmente es padrísimo esto, ¿no? Bueno, antes de escuchar su voz y saludarlo personalmente, doy la bienvenida a Leti Klein, quien pues ha estado siempre pegada a este proyecto, ¿no? Yo le hago un proyecto porque tiene muchos años, yo me acuerdo de hace mucho tiempo. ¿Cuántos años aquí? En el noventa y nueve fue la primera vez, ¿no, Romaini? Hace dieciocho años. Sí, en el Westin fue tu primera... Y aquí está Romaini, bueno, Romaini Wheeler. ¿Romaini o Romaini? Romaini, viene del francés Romaini Rolland, fue un escritor que le gustó a mis papás y entonces pensaron que quizás algo bueno pudiera salir de ahí. Bueno, pero vamos a platicar de Romaini a los que no lo han escuchado, porque sí hay algunos que sí nos acordamos. ¿Aquí cuántas veces ha venido Leti? ¿Cuántas llevas? ¿Cuántas aquí? ¿Seis veces aquí? ¿Seis años? Por lo menos, sí. Por lo menos. No sé si seis o siete. Bueno, Romaini Wheeler, además de ser un pianista, es un verdadero benefactor y filántropo y amante de México, obviamente, pero en especial de la Sierra Tarahumara y de sus habitantes, por supuesto. Y Leti, primero cuéntanos, ¿cómo es que tú haces el contacto con Romaini? El contacto lo hago a través de una prima mía que vive en Guadalajara, quien es a su vez abordada por otras personas que conocen la labor de Romaini. Entonces, ella me habla y me dice, tengo a esta persona que es un concertista maravilloso y está haciendo una obra increíble, ¿no quieres llevarlo a los cabos? Entonces, lo trajimos y bueno, fue un éxito profundo y toda la gente me pregunta, ¿cuándo viene Romaini? ¿Qué habrá sido? ¿No fue en Westin? ¿O era un lugar donde fue? ¿En un hotel? Me acuerdo. Bueno, fue dos veces en el Westin, luego en el Hilton, también fue dos veces, luego fue en la Casa Ballena, allí en Cabo del Sol, que ese estuvo increíble, porque además montamos el estrado para el piano, lo pusimos en la alberca, con el mar enfrente y Romaini allí tocando y pusimos puras velitas en los jardines que estaban como en declive alrededor, fue una escenografía hermosa. ¿Y este concierto, estos conciertos que él hace, es para recaudar fondos? Para recaudar fondos, para ayudar, él tiene una fundación, el Fondo de Ayuda Tarahumara, para la subsistencia y la independencia económica de los indígenas tarahumaras. ¿Y ahora se va a presentar? Ahora se va a presentar mañana, mañana a las 6.30 en la esplanada de las tiendas de Palmilla, ahí los esperamos amigos, todavía tenemos boletos, los pueden adquirir a su llegada. El boleto cuesta mil pesos y ya saben que están ayudando una gran causa. Una gran causa. Y bueno, pues un saludo a Romaini que cumple 50 años, 50 años de conciertos. Romaini, cuéntenos, sabemos que desde los 9 años está iniciado en el piano. Tiene algo que ver con Salzburgo, Viena, nace donde, en California, ¿no? Sí, soy made in California, pero mis papás trabajaban en proyectos de salud y educación, afiliado en parte también con la FAO de la ONU. Y entonces, pues viví en Panamá, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua. Aquí en México se hizo en Álamos y Navajo a Sonora también un centro de atención para los yaquis y dirigió también una prepa que era para agricultura experimental, que ahora es una universidad, la Universidad de Navajoa. Y ahí pasé de los 14 a 16 años. Entonces, tengo dos años de niñez mexicana y eso me marcó de por vida. Y después regresé a los Estados Unidos nomás para terminar high school en Monterey, California, y de ahí en adelante a Salzburgo, aprender alemán de un día para otro. Después de 32 años de estar en Europa, se me hizo chicharón la lengua de tanto hablar alemán y tuve que regresar aquí a aprenderlo de nuevo. Pero era como regresar a mi niñez, entonces era como regresar a casa. Y vine aquí para escribir la música Tarahumara para la Universidad de Música en Viena. Escribe música. Esa fue la idea como musicólogo, porque no existía ningún registro de la música indígena del norte del continente. Y pues me enamoré de primera vista de ese bello paisaje de la Tarahumara, como que todos los 52 países que mi vida han tocado a través de la música, aquí colindan. Y el cariño humano que he encontrado aquí, como que me acogió con brazos abiertos. ¿Desde hace cuánto tiempo? Ya estoy 25 años de planta. ¿En qué lugar exactamente? Es el municipio de Batopilas, paralelo a Urique, donde está la barranca del cobre. Ahí está por ahí Cerocahu y por ahí va el tren que sale de Culiacán. Sí, son seis barrancas, cuatro son más profundas que Grand Canyon de Arizona. Sí, que es impresionante. Sí, y pues lo más impresionante, y para mí todo, son la gente. ¿Cómo vive la gente allá? ¿Siguen problemas? ¿Cómo vive la gente allá de cada madre de tierra? Así como en todo el país, pues hay algo de eso donde quiera. Pero en general el Rarámuri es de la gente más contenta que he encontrado en la vida, que todo lo comparten, los trabajos lo hacen comunitarios. A pesar de toda esa belleza, pues también hay una mortalidad muy alta en los niños. ¿Qué población? Hasta la mitad de los niños pueden morir antes de la edad de 10 años, y por eso yo decidí hacer esto con nuestra fuerza. Un clima muy extremoso, sobre todo en invierno. Sí, porque arriba donde yo estoy es más de 2.000 metros, y abajo está el nivel del mar en la barranca, ¿no? Entonces es muy extremoso, y por eso hay tantas enfermedades de pulmón, porque no cualquiera tiene cobijas, no cualquiera está bien detuido. Ahora, el Tarahumara es de constitución muy resistente, ¿no? Sí, el mejor corredor de toda la Tarahumara vive ahí en nuestra comunidad. Se llama Arnulfo Quimari. Sí. Y descalzos además, ¿no? A veces ya está con guarachitos así. Sí, sí, sí. Corre 180 kilómetros en menos de 20 horas, y cuando sube del barranco hasta lo alto, el pulso no se le cambia. Ya, vinieron gente de Harvard para ver si era cierto, y hicieron controles ahí muy estrictos, y vieron que era la realidad. Y usted suele, en 50 años, realizar conciertos, yo sé que en Europa, en Canadá, Oriente, hasta China, Japón, Tailandia, y siempre con la misma causa? Sí, bueno, desde el 92 para acá. Bueno, diría. Ya son 25 años. Ya son 25 años. Los otros 25 años, pues, eran con carrera general en mi formación como compositor y pianista, ¿no? Y es clásica, música clásica. Sí, sí. La mitad suele ser música clásica, barroca, impresionista, según el programa que tengo, y la otra mitad es con mis propias composiciones. Aquí veo que hay varias, ¿no? El Canto de los Pájaros. El Jardín de la Prúa, La Rosa Enamorada. Estuve ahora seis meses sin salir ni al Oxxo, como un rayo láser ahí estudiando y componiendo. Que ya es difícil, porque uno sale, ahí está un Oxxo, ahí está un Oxxo arriba de otro Oxxo, ¿no? Y al frente hay otros dos. Me trajeron todo a distancia, ¿no?, para poder seguir adelante. Y en ese tiempo nacieron 38 composiciones, 18 de ellos dedicados a la música de las flores, que nunca había escrito música para las flores. Estuve ahí en un jardín en Barcelona que se llama el Jardín de la Prúa, y mis anfitriones que organizan los conciertos, me dijeron, ¿por qué no comienzas a escribir música para cada flor en nuestro jardín? Y así nacieron las 18 flores que tengo ahora, ya es limpio. ¿Usted se considera que un místico, un religioso, un amante de la naturaleza, y obviamente de los rarámuris, que son... ¿Tarahumaras y rarámuris es lo mismo? Es como mi familia adoptiva, rarámuri es un nombre auténtico, con los españoles, igual que los ingleses en los Estados Unidos, todo lo cambiaban. Rara quiere decir pie o pierna, y muri ligero, pies ligeros, por su fama de corredores. Y los españoles, pues nada más le cambiaron a tara y a mara en vez de muri, pero los rarámuris lo consideran como un insulto, si alguien le habla así, ¿no? Es muy mucho para ellos escuchar eso. ¿Y tienen su propia lengua? Su propia lengua. Los japoneses dicen que suena japonés, nada más al revés. ¿Usted habla rarámuri? Sí, sí, no como el español, porque todos me hablan ahí en una mezcla de español, rarámuri. A ver, ¿por qué no nos dicen rarámuri? Ojalá vengan mañana al concierto en Almeya. Que mañana tengo concierto de piano, y para que todos estemos contentos juntos. A las seis y media de la tarde va la pena. Seis y media. Aparte, ¿se va a poder dialogar con él? ¿Va a platicar? Sí, eso es lo hermoso de las presentaciones de Romain, que te lleva de la mano, y se proyectan imágenes de la sierra, y te transporta, te transporta, y tiene unas piezas, por ejemplo, los recuerdos de la Alhambra. Claro, ¿cómo no? Recuerdos de la Alhambra. Cuéntales, Romain, ¿qué tienes que tenerla tocar? Sí, cuando tenía nueve años, escuché a Segovia, a Segovia, a la guitarra. En Puerto Rico, me transformó la vida, entonces la música, la vida musical mía se cambió de un hobby y a una pasión. Duré siete años pasándolo al piano porque mis profesores no me dejaban tocar más que un compás cada semana para que los tendones entre el cuarto y el tercer dedo no se quemen, porque hay mucha fricción ahí, por eso los pianistas tienen que hacer tanto ejercicio con esos dedos. Y entonces, ya después de siete años, ya es mío, pero mi papá me dijo, no, ahora tú tienes que hacer una variación para el piano, usando los recursos del piano, y así de un arroyo salió todo un río y del 67 en adelante, entonces he estado tocando siempre al fin de los conciertos como meditación musical. Muy bien. Oye, ¿cuáles son los... Si le preguntan, ¿cuáles son sus tres pianistas que admira más en la historia? ¿Cuáles serían? En toda la historia. Siempre he buscado como ejemplos, pero mi camino es un poquito diferente a los de otros. ¿Pero cuáles son los que admira más? Porque yo tengo un propio camino con la propia... Rubinstein, pues tenía un gran corazón, abarcaba un repertorio muy, muy completo. ¿Arthur Rubinstein? No. Arthur Rubinstein, sí. Y entonces, Claudio Arau me ayudó mucho en mi formación. Entonces, eso fue muy importante para mí. Mauricio Polini ha sido un gran ejemplo para la música de Chopin. Entonces, ahí... ¿Y de los músicos? Bueno, ¿quién sería el tercero? Pues, Mauricio Polini. Mauricio Polini. Y de los músicos, ¿la música que más le impacta a Beethoven? ¿Chopin? Para el piano... ¿Mózat? Para el piano, siento que la música de Chopin mana como si fuera de un manantial. Se olvida uno que un ser humano lo escribió porque parece realmente nacer adentro de la arpa del piano. Bueno, en general, pues yo aprecio muchísimo a Beethoven, pero eso no excluye a una persona como Gershwin con su Rhapsody en Blue, que tiene casi todos los matices, todas las emociones que un ser humano puede sentir en el temprano lenguaje del jazz. Y lo voy a tocar en el original mañana. Ah, bueno, pues, nos encantaría estar aquí todo el tiempo, pero bueno, el verdugo de la clepsidra nos lo impide. Pero muchas gracias por estar aquí. Es un gusto. Felicidades por mantener esa energía y esa fuerza y ese amor por nuestros tarahumaras, por sus tarahumaras, por los rarámulis, por nuestros hermanos rarámulis allá en la sierra. Y mañana viernes, seis y media de la tarde, ahí hay boletos y es por una causa. Ahí están los boletos a su disposición. Acompáñenos, amigos. No se les va a olvidar. Y además, ahí va a haber pláticas y va a haber imágenes. Sí. Bienvenidos todos. Pues muchas gracias, felicidades por estos 50 años. Gracias a ti, Armando. Romaini y Willer. Y es una pena que no tengamos más tiempo para platicar, porque hay muchísimo que... Pero ahí en el concierto. Sí, pues los veo ahí, mucho gusto. Y me alegro regresar a casa aquí, porque ya siento que soy parte del escenario también. Claro que sí, felicidades y gracias por venir. Y ojalá sea cada año. Y a veces, pues, más seguido hay que traerlo, Leti. Sí, me estaba contando que son siete veces con estas. Gracias. Me estaba contando que son siete veces con estas.